Hola que tal amigos de noticias como están todos ustedes la enfermedad que sufrió y guardó en silencio el actor suárez héctor suárez se sabe amigos de noticias que el comediante y actor padecía una enfermedad del cáncer de próstata y estaba internado en un hospital vamos a hablar de la enfermedad cuando ya es crónica estamos hablando de despertarse muchas veces durante la noche para ir a orinar tener problemas para iniciar el chorro de orina tener un chorro más débil de lo normal o no poder orinar en absoluto tener dolor o sensación de ardor al orinar tener sangre en la orina tener un profundo dolor o rigidez en la parte baja de la espalda en la parte superior de los muslos o en las caderas dolor en los huesos pérdida de peso hinchazón en las piernas y en los pies esto era una de las síntomas más más fuerte lo que le daba el actor héctor suárez a 81 años que falleció el día de hoy martes se sabe que uno de los actores y comediante más querido de la industria mexicana de la televisión a los 81 falleció en lo que se sabe su familia también ha dejado un gran comunicado sin detallar las causas mientras ellos no dieron las causas nosotros estamos dando cuáles son los efectos de la pérdida del actor la familia escribió un mensaje la familia le pedimos que por favor comprendan este momento de gran tristeza que estamos viviendo y también esperamos que puedan respetar nuestro duelo se lee un texto amigo de noticias se sabe que fue galadornado con el premio ariel por mecánica nacional y con diosas de plata por producciones como trampas de amor en la cuerda del hambre y los mil usos se casó con actriz y conductora pepita gomis con quien tuvo un hijo héctor suárez gomi famoso comediante mexicano más adelante les vamos a ampliar información al respecto soy entérate con víctor y nos vemos hasta en el próximo vídeo